... ...hay que hacer muchas cosas grandes... ...y para hacer cosas grandes necesitan corazones jóvenes... ...encendidos, cabezas claras... ...gente simpática y estupenda como vosotras. Medios son el estudio... ...pero un estudio hecho... ...muy bien con la cabeza... ...de manera que los instrumentos de estudio sean sanos, limpios, morales. Espero que acabéis teniendo personalidad... ...que os impongáis... ...que no os dejéis llevar por la corriente... ...cuando la corriente está sucia. Que vosotras procuréis nadar en aguas limpias... ...me vas entendiendo. De tal manera que os tengan envidia las demás... ...pero una envidia de la buena, de la santa y tal... ...y de esa manera ellas procurarán parecerse a vosotras. ¿Por qué cuando notamos que Dios nos pide algo nos entra tanto miedo? Porque te lo pide y no se lo quieres dar. En cuanto se lo des... ...en cuanto se lo des... ...se te va el miedo. He repetido en este par de meses... ...que me llevo predicando por... ...Portugal y por España... ...esto que te voy a contar de San Juan. En su primera epístola, en el capítulo cuarto, dice... ...quia autentímet non es perfectus in caritaté. La que tiene temor, no sabe querer. Y tú tienes un corazón muy grande y sabe querer. Por lo tanto, fuera el temor. Do not be afraid of your youthfulness. Do not be afraid of running the risk of freedom. Do not stifle the generous impulses of the love... ...that asks you to make your life a service to others. Lo bueno es vivir. Vivir dando un pedazo de la vida a Cristo. Nos lo ha dicho él. Si alguno quiere venir detrás de mí... ...y los cristianos queremos... ...ir detrás de Cristo. Por eso llamamos cristianos. Que se niegue a sí mismo. ¿En qué os negáis? ¿En qué os avernegáis? Yo ahora voy a bendecir vuestros estudios, vuestro trabajo... ...vuestros cariños, que son todos nobles y buenos... ...vuesas familias. Bendeciremos a las autoridades de vuestros países, a todas... ...y bendeciremos todas las guitarras que hay por aquí. Bendeciremos a las autoridades de vuestros países, a todas las guitarras que hay por aquí.